¡Largaron! La cuarta competencia a distancia 1.100 metros Pica limpito el número 3 que hay Ullo rápidamente le va a plantear lucha al 1 Paqués Llorari pasa a comandar, domina el 1 Paqués Llorari, estina medio cuerpo de ventaja sobre el 3 que a Ullo que lo sigue a la tercera ubicación está medio cuerpo, acciona el número 6 Tío Viejo no más, cuarto a un cuerpo y medio hace lo propio el número 4 Pity Jam, quinto mejora rápidamente el número 2, tu soñador, cierra la marcha en estos momentos al cuerpo, el número 5 Antarus, el puntero es el 1 Paqués Llorari, corriendo con la cabeza, ventaja sobre el 1 3, que a Ullo, abierto, hace lo propio el número 6, Tío Viejo no más, a la cuarta ubicación rápidamente mejora el 5, Antarus el puntero siempre es el 1, paqués Llorari corriendo con la cabeza, ventaja sobre el 1, 3, que a Ullo que lo sigue, abierto, hace lo propio el número 6 el Tío Viejo no más, cuando lo de la cuarta y cien y verso la recta final, últimos 350 metros de carrera, el puntero es el número 3 que a Ullo, corriendo con un cuerpo de ventaja sobre el 1, paqués Llorari, desde el fondo rápidamente intenta descontar el número 5, Antarus siempre el puntero es el número 3, que a Ullo corriendo con un cuerpo de ventaja sobre el número 1, paqués Llorari se disparó el puntero el número 3, que a Ullo sacó 1, 2, 3, 4 varios cuerpos de ventaja para el número 3, que a Ullo se impone en la cuarta y cruzar 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 22 22 22 22 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 22 22 Gracias por ver el video.